Dos, tres, cuatro, pase por la izquierda de adelante, cuando contemos tres, Graciela, aquí mira suave, aquí mira suave, espérate que me va a salir este morro, jajaja, muy bien, muy bien, y tres, vamos, con confianza, vamos, vamos, Graciela, vamos, 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 Graciela, corre con ganas, corre, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Meta las manos atrás, así, vas a pasar la camarita aquí, Graciela, con la manito de saludar, ¡Vamos, mamá, salgamos! Te corrediste como teníamos el correr, afortunadamente, el último placer, sí, ¿De qué? Te corrediste como teníamos el correr, ¡Vamos, mamá, salgaste! ¡Vamos, mamá, salgaste! ¡Vamos, mamá, salgaste! ¡Vamos, mamá! Ahí están, mirando, salgaste corriendo, ¿de qué? Vamos a la derecha, un poquito... ¡Vamos, mamá! Puedes estirar tus pies para que salgan tus pies. Eso es. Lo que yo creo que es un movimiento es porque al lado no puede haber alguna corriente. Se bajó todo el momento. Estaba mirando todo el momento que es una corriente caliente que te ayuda a subir. Se bajó todo el momento. Estaba mirando todo el momento. Vamos a tener una muy buena altura en comparación con el espacio. Sí, ella se está diciendo que no se querían superar. Se bajó todo el momento. Se bajó todo el momento. Sí. Número del 12 en el viernes. Número del 3 en elJI 24. Ú�� ¿Qué pasa? No, ya están ahí abajo Ah, sí, sí, mi amiga sí ¡Caro! ¿Cómo se ve? ¿No hacíamos la cámara? Exactamente, muy bien ¿No hacíamos la cámara? ¿No hacíamos la cámara? Ya, 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 ya Ya vamos bajando Ya, ya, ya Ya vamos bajando ¡Gallinas! ¡Muévanse! ¡Muévanse!